Lo que usted esperaba, arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres, ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales, se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Las resoluciones exaltantes de este ampliado ha sido el apoyo total de todas las federaciones a este nuevo ejecutivo y hacer gestión ante el gobierno para poder mejorar nuestras condiciones. Y también un apoyo unánime para el presidente Morales y el proceso de cambio. Y quiero también informarles que vamos a participar masivamente al Congreso convocado por el Movimiento al Socialismo en la ciudad de Montero. En el ampliado se ha hecho una evaluación. Nunca va a quedar un episodio de este naturaleza en el olvido. Tampoco vamos a utilizarle este suceso culpando a alguien. Si se trata de coadyuvar, no sé yo, como minero la entiendo, nosotros nunca le hemos obstruido a la justicia. No la hemos obstruido. Y hemos más bien cooperado a la justicia en poder realmente dejarles libres de su investigación sin obstrucción. Sin duda, ese pliego quedó en suspenso. Seguramente ha de surgir un pliego respaldando a eso. Pero este ampliado todavía no ha tocado el tema que conciene a pliegos. No existe un peligro en el tema de seguridad. Tanto la aviación civil como la aviación militar tienen sus protocolos, tienen sus procedimientos y estamos cumpliendo de acuerdo a nuestras funciones y nuestras líneas de acción y responsabilidades como corresponden. Y el viernes próximo vamos a dejar de operar como transporteros militar, como área comercial. Lo que de ninguna forma implica que como aviación militar no podamos seguir cumpliendo las funciones. En el Ministerio de Defensa somos absolutamente respetuosos de la normativa que regulan nuestras instituciones. Hace ya dos años estamos en un proceso, porque así lo manda la ley, de readecuar nuestra aviación militar que preste servicio en el área comercial y civil a las normas de la aeronáutica civil internacional. Y nos habíamos puesto un plazo hasta este fin de año para poder cumplir todos los requisitos. Se ha avanzado bastante. Hay un proyecto de decreto que está en tratamiento, que va a cambiar la naturaleza del transportero militar a una empresa estatal estratégica. Es previsible que posiblemente no lo hagamos hasta fin de año. Y habíamos tomado la decisión de ingresar en una pausa hasta que podamos cumplir requisitos burocráticos administrativos. En lo que no estábamos de acuerdo hoy, agradecemos al Ministro la aclaración que ha hecho desde que es por inseguridad de ninguna forma. La aviación militar y transporte aéreo militar tiene altos niveles de seguridad. Hasta el día 16 estaríamos prácticamente realizando operaciones desde el aspecto civil comercial. Todas las operaciones, como ustedes han podido escuchar, son absolutamente normales. Indudablemente, el transporte aéreo militar no está parando ningún tipo de operación. Son normativas que en este caso estarían viéndose para que nosotros entremos en una nueva fase, en una nueva etapa, en cumplimiento estricto de lo que establece la ley 466, para hacer el traspaso prácticamente y constituirnos en una empresa. Bueno, nosotros indudablemente tenemos un sistema bajo el cual trabajamos. Recientemente lo hemos implementado, el sistema Q. Y tenemos todo registrado dentro de este sistema moderno. Lo que vamos a hacer es transferir todo este banco de datos, en este caso a BOA, y ellos van a poder incorporar su sistema en todos los espacios que están determinados para poder satisfacer la demanda de los usuarios. O sea, que no habría ningún inconveniente en ese aspecto. Bueno, definitivamente todo lo que corresponde a lo que son nuestras rutas, donde BOA no entra, transporte aéreo militar va a seguir operando como fuerza aérea. Bueno, en el momento estamos hablando prácticamente de 10 destinos. Oficialmente se está lanzando hoy día un operativo grande, se está coordinando, obedece la presencia de los gerentes regionales justamente acá. Se van a intensificar los operativos y estamos planificando de aquí en adelante. Cada gerencia regional se va a fortalecer con funcionarios de la aduana nacional para hacer operativos conjuntos. Y obviamente esto implica cubrir algunas áreas no con puntos fijos, sino más bien van a ser patrullajes que van a estar en forma simultánea. Esto implica decir que los operativos de alguna manera se van haciendo selectivos. Y por otro lado, anunciar oficialmente que vamos a hablar ya con las aduanas para hacer los operativos últimos de estos últimos días. Estamos tratando de ver la posibilidad ya con Brasil también para iniciar esta parte de planificación. ¿Qué llama la atención del último comiso de Pisilla? Primero, el camión es chileno, y los carabineros de Chile habrían iniciado ya un proceso por contrabando de exportación, porque logró pasar al otro lado. De esas personas, bueno, nos devuelven cuatro, que entendemos que son bolivianos, y el resto podría tener una nacionalidad, doble nacionalidad, boliviana y chilena. Todavía está en un proceso de investigación. Preocupantemente hemos observado desde la gestión pasada que hay ministros que están destruyendo a este proceso de cambio. Hemos denunciado, en la cumbre que teníamos allá en Cochabamba, también hemos sacado una resolución, que ahí también estaba sentado presidente, vicepresidente, en la cual hay ministros que están perjudicando bastante, tanto a los trabajadores, a la población. Este proceso lo están llegando a desagenar, y eso no puede ser. Hemos pedido como Central Obrera Boliviana que algunos ministros que están perjudicando deben ser destituidos de su cargo, simplemente por morales los ministros deben ir, ya son los ministros identificados. Muchas organizaciones hemos pedido, y lo que me preocupa a mí, lo que decía el viceministro Rada, que los dirigentes no tenemos tuición para la destitución de ministros, bueno, preocupantemente, pero entonces que lo hagan de la mejor manera posible, y no como lo están llegando a hacer. Yo me atrevo a decir a la ministra de Planificación y Desarrollo, no hay planes de desarrollo o políticas de desarrollo en nuestro país, por eso estamos como estamos. El ministro del Trabajo, lamentablemente, el ministro del Trabajo no está velando los intereses laborales de los trabajadores, y otros ministros, fundamentalmente. Sin embargo, vamos a seguir impulsando este pedido al presidente, y ojalá escuche, principalmente a su cof, escuche a las organizaciones, gobierno, obedeciendo al pueblo como ha llegado a manifestar. Bueno, ese es un pedido de los compañeros también campesinos. Bueno, sabe la gente, sabe la población, sabemos los campesinos, los trabajadores, qué ministros están llegando a perjudicar. Y considero que el presidente del Estado Plurinacional debe escuchar nomás esa demanda postulada que tenemos como trabajadores. Con mucha fortaleza. No, tenemos mucha fortaleza, tenemos mucha seguridad, tenemos muy buenos profesionales, y sabemos que nos va a ir bien, porque tenemos la razón nosotros. Próximamente, aprovechando la llegada de los embajadores, el embajador, nuestro agente de la Haya, vamos a sostener una reunión aquí en Bolivia, y luego vamos a sostener otra reunión con los profesores del exterior, con los profesores internacionales, en la Haya, en enero. Sustento legal, si no tenemos la razón, la historia nos acompaña, la razón, el derecho. Estamos seguros nosotros, trabajando con equipos expertos, tanto nacionales como internacionales. La verdad no son 40, son aproximadamente unos 400 testigos, es decir, tengo adherido a las pruebas testificales de la doctora Ligia Velázquez, y el doctora Rosario Chanés, y ese detalle, lamentablemente, tampoco se ha habilitado solamente, inclusive de los 40, se habría notificado a unas, por lo menos 15 personas. Es una forma de restringir también, pero de todos modos, esperamos que sean amplios en el derecho a la defensa que tengo. En anteriores ocasiones, habíamos manifestado de que soy inocente. Un inocente no tiene que tener temor al poder, temor a la justicia, y como tal, voy a estar presente, ya tengo abogados, y en ese sentido también decir de que, bueno, lamentablemente, para la defensa no se está dando las condiciones plenas, hasta el presente, no se nos ha dado expedientes de todo, del último cuerpo, entonces es una forma de restringir la defensa, por lo tanto, yo quisiera que los abogados quizá puedan ampliar esa fundamentación. En el recurso de esta semana, nos hemos hecho presentes en la Secretaría del Tribunal para poder tener acceso al último cuerpo. Lo hemos podido ver, pero nosotros necesitamos para fundamentar los planteamientos que los vamos a presentar, necesitamos fotocopias simples. La normativa autoriza que a pedido de parto de sus abogados debieran otorgarnos. Entendemos que el secretario, el abogado secretario del tribunal, se encontraba de viaje, nos han explicado aquello, pero no es motivo de que ya en reiteradas ocasiones hemos venido y no se nos entregan fotocopias simples del último cuerpo, del cuerpo número 19. Necesitamos nosotros para ejercer el derecho de defensa del magistrado suspendido Gualberto Cusi. Entenderán, esto es fundamental para que podamos nosotros tener el ejercicio pleno del derecho de defensa y del derecho humano que corresponde a Gualberto Cusi como persona, como indígena, como boliviano, ante todo, de defenderse ante el poder. Nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos. Tenemos un nuevo tribunal de sentencia y en ese contexto nosotros debemos ser bastante cuidadosos y respetuosos, especialmente en la estrategia que vamos a elaborar. Lo que sí vamos a pedir, obviamente, a futuro, en esta instancia o en la que venga, cualquier estado de derecho tiene que garantizar el debido proceso a cualquier ciudadano, sea afín o contrario a este gobierno. Es lo que tenemos que respetar porque un estado de derecho serio tiene que respetar siempre lo que dice la Constitución, la ley y no designios políticos. El día de ayer en horas de la tarde se procede a la aprehensión del señor John Paul García Galvez quien fungía como abogado de la Procuraduría a vida cuenta de que se realizó por parte de Recursos Humanos seguramente la auditoría de los documentos y él había presentado un título profesional falso, por lo tanto se lo aprendió por falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado. En la actualidad se encuentra a la espera de las medidas cautelares para definir su situación jurídica. a este hecho? ¿Qué tipo de delito corresponde? Falsedad material y uso de instrumento falsificado. ¿Ha declarado este sujeto? ¿Qué ha dicho? Sí, ha estado presente acá, se han tomado las declaraciones pertinentes en presencia del fiscal y luego se lo ha trasladado ya al juzgado para la audiencia de medidas cautelares. Es evidente con la presentación del documento y las investigaciones ya realizadas entonces se determina que el documento es falso. ¿Pero le queda manifestado? Él puede arguir no conocer, desconocer pero sin embargo las evidencias son las que demuestran el hecho. La policía boliviana a través del plan Tucuzico y el plan Maratucuya está realizando trabajos en diferentes sectores tanto así en terminal por ejemplo departamental interprovincial después estamos en las trancas en diferentes horarios y es así que vamos a realizar la actividad prácticamente todos los días sí en la tranca de Achica arriba hemos estado antenoche y ha estado presente también el señor comandante general la señora subcomandante y se ha bajado a una cosa de 4 o 5 niños que no contaban con el permiso correspondiente que estaban viajando con familiares pero que no tenían la documentación pertinente. ¿En la terminal interdepartamental creo que? No, en la interdepartamental no hemos sorprendido pero sí ya hemos socializado a todas las empresas para que antes de vender los pasajes ellos tienen que pedir la documentación sí aprovechando sus medios de comunicación exhortamos y pedimos por favor a los conductores de vehículos de servicio público a larga distancia tanto interdepartamental como provincial de que exija a sus pasajeros que deben portar sus documentos tanto de las personas mayores como de los niños porque vamos a hacer los controles en las trancas y lamentablemente si la persona no cuenta con los documentos vamos a tener que hacer retornar para que obtenga su permiso correspondiente anoche hemos podido la policía a través de sus unidades de prevención ha podido aprender al señor Ramiro Condoria Espinosa de 46 años al señor Adalid Mamani Paz de 47 años quienes en la tranca de o en inmediaciones más bien de la tranca de extranca de Sencata han interceptado a un ciudadano que llegaba de la ciudad de Oruro lo cogotean y le quitan una mochila en la cual contenía efectos personales un celular y algunas otras cosas de valor minutos más tarde toma contacto con la policía y es interceptado el vehículo que lo tenemos acá en el cual estos dos sujetos atracaban o realizan este tipo de actividades el vehículo es de color blanco marca Toyota con placa de control 697 FTI que en la actualidad se encuentra en calidad de secuestrado ¿Los cariados? sí y no solamente por robos agravados sino también por asesinato se ha presentado una denuncia al señor Edwin Blanco fiscal departamental de La Paz en nombre del señor René Corazo quien ha sido objeto de tortura el día 15 y 16 de septiembre él fue sindicado como uno de los de las personas que habrían participado en los bloqueos de Panduro y en el cual es llevado a la fiscalía de Oruro a la FELCC perdón de Oruro en donde ha sido torturado donde le han puesto bolsas nylon en la cabeza con gas lagrimógeno y le han obligado a que declare y que acuse a Ángela Paraya como él como la persona que hubiese matado al señor viceministro ha estado torturado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en donde le han obligado a que él declare esto posteriormente lo han trasladado a la ciudad de La Paz a la FELCC de La Paz en donde le han obligado a que también declare que Ángela Paraya fue el que mató al señor viceministro esta denuncia se ha presentado con pruebas con un audio yo he grabado las declaraciones del señor René Corazo el día 14 de octubre cuando yo he ido a verificar el operativo policial que ha ocurrido en en Biloco lo que usted esperaba Arocarbol ahora también en comprimidos y sobres ayuda a la digestión mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio lo que usted esperaba Arocarbol Arocarbol elaborado a base de plantas medicinales se vende en todas las farmacias del país si no tiene mejorías consulte a su médico con Creatur internet